¿Qué es Habana Club? De los productos que a nosotros nos interesa en correspondencia al mundo de los habanos, poder catapultar en los diferentes mercados, por supuesto incluyendo Cuba, que sigue siendo el mercado más importante para Banaclo Internacional a nivel de volúmenes. Entonces en esta edición del Festival de Habano, que por supuesto estamos muy satisfechos de haberla retomado después de tres años de ausencia, y básicamente lo que estamos haciendo es siempre resaltar las bondades de aquellos productos Habana Club que conforman la gama icónica o gama prestige, porque son los que más, digamos, son afines al mundo de los habanos y sobre todo a la hora de establecer los maridajes con las diferentes marcas más emblemáticas que también tiene esta otra empresa. A nivel de producto, bueno, siempre resaltamos las grandes, digamos, las grandes prestaciones que tiene Habana Club Unión, que fue un producto que en su momento se diseñó para maridar con la marca de tabaco Coiva. La Habana Club 15 años, que es otro de los productos también emblemáticos y que utilizamos mucho para el maridaje con los puros habanos. Selección de maestros, que bueno, también es el, digamos, el producto dentro de la gama superpremium de batalla para establecer todos estos maridajes. Y como novedad tenemos dentro de este festival el cambio de imagen de Máximo, Ron Habana Club Máximo, que es el top, como ustedes conocen, dentro del mundo, o sea, dentro de la gama de productos Habana Club, y estamos precisamente en este marco del Festival de Habano, anunciando al mundo el cambio de imagen que tuvo la botella de Ron Habana Club Máximo. También aprovechando incluso no solo el producto, que es bien novedoso, sino también lo que representa Habanos para el eterno primer maestro del Ron cubano, que es don José Pablo Navarro. Estamos promoviendo todo lo que tiene que ver con el Ron Habana Club Don Navarro, o sea, alegórico a la figura de este maestro del Ron, que seguimos diciendo que es el eterno primer maestro del Ron cubano. ¡Suscríbete al canal!